Ya. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, se ve. ¿O qué pantalla se ve? Se ve la de la presentación. Ah, ya. Sí, cambia. Súper. Bueno, a ver, entonces... Ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Ignacio Contreras y junto con Mónica Stambuk les vamos a contar sobre nuestra investigación en educación médica que se llama Gink Anatómica 2.0. Porque es la segunda versión. Entonces, antes que nada, partir mencionando que este trabajo se está realizando entre la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica. Y así nuestro equipo está conformado por el doctor Mariano del Sol, el doctor Nicolás Otole, ambos de la UFRO, que están en este caso como en la parte médica de la experimentación, y de la UC está el doctor Andrés Nellén, Mónica Stambuk y yo. Y estamos los tres enfocados en la parte que es más de ingeniería y educación. Entonces, como contexto, toda esta investigación que estamos realizando nace a partir de un doctorado en Ciencias de la Ingeniería y un magíster en Ciencias de la Ingeniería en la Católica. Así nosotros notamos que existe un vacío de conocimiento como en cuanto al uso de componentes gamificados. Bueno, dirán, ¿qué gamificado? Es que básicamente el uso de mecánicas de juegos, medallas, torneos, todo lo relacionado. Pero esto en relación al desempeño académico de los estudiantes de anatomía. Entonces, a partir de estas varias conversaciones que hemos tenido como todo el equipo, decidimos que la experimentación la queríamos realizar con ustedes. Y es por esto que ahora les contaremos en qué consiste toda la investigación que estamos haciendo. Bueno, en particular nuestra investigación queremos implementar y evaluar una solución tecnológica que es una aplicación móvil que permite complementar el proceso de aprendizaje de la anatomía y así apoyar el desempeño académico de los estudiantes de anatomía. Queremos como ayudarlos a mejorar y entender toda esta identificación de sistemas anatómicos o identificar relaciones entre distintos sistemas todo lo relacionado. Entonces, como probablemente vieron en la diapositiva anterior había como un tipo de niveles de medallas como bronce, plata y oro. Bueno, esto se debe básicamente a que la aplicación que realizamos tiene varias mecánicas de juego, como dije antes y una de ellas es el uso de niveles. Entonces, también tenemos el uso de medallas se pueden hacer desafíos entre compañeros hay torneos donde se pueden revisar distintas imágenes de sistemas por ejemplo, aparece una pelvis con distintos números y te piden identificar cuál es el número uno y también hay áreas de comunidad como se ve en la imagen que sale de comunidad donde uno puede hacer como preguntas y donde ustedes mismos, sus compañeros pueden responder las preguntas para usted o ya alguien del equipo docente podría también responderlas si se necesita. Entonces, lo mejor de todo esto es que estas mecánicas están enfocadas en anatomía y en los temas que están revisando día a día de clases no es como una aplicación que tiene solamente miembros superiores que fueron lo que vieron hace dos semanas sino que tiene preguntas sobre tórax que es lo que van a ver ahora o sobre abdomen que es lo que van a ver después siempre está como al día sobre lo que van viendo. Y también esta aplicación cuenta con inteligencia artificial que es como un plus y que esto permite detectar el desempeño que ustedes pueden tener a futuro no solamente como viendo los resultados que tuvieron antes sino como predecir cómo les va a ir en la siguiente evaluación y es por eso que esta aplicación te permite como recomendar actividades o aspectos a mejorar para la siguiente prueba y todo esto a través del asistente virtual te lo va hablando. Esta aplicación además está totalmente alineada a lo que está repasando en clases como dije y como aspecto ya que dije antes están los desafíos estos desafíos se ven a través del asistente virtual el asistente virtual es el que controla todos estos temas de los desafíos ya después cuando vean la aplicación cuando la empiecen a usar van a ver que todo esto que estoy diciendo está relacionado tiene sentido y este asistente también les puede dar información sobre el curso que necesiten obviamente siempre les podemos ir agregando más información podemos tenerla actualizada y esto les va a ayudar en el día a día en el curso y lo bueno es que siempre va a estar disponible para usted el asistente virtual y ahora para la parte como más específica de la experimentación Mónica les va a presentar el paso bueno tal como decía Ignacio quiero antes de partir con esta parte un poco explicar que anteriormente el año pasado nosotros hicimos una experimentación por eso con Gincan Atomical que era nada sin 2.0 porque solamente con gente de anatomía de la de la de la PUC y no recuerdo bien si eran de medicina específicamente pero creo que habían de otras carreras del área de la salud ahí incorporada dado que estábamos en modalidad online y y de ese resultado obtuvimos aspectos bien interesantes pero se midió solamente la la motivación y la colaboración entonces en esa instancia iterando algunas cosas y ideas y resultados de esa investigación junto al equipo decidimos incorporar otras herramientas como la que mencionaba Ignacio que es inteligencia artificial a través de chatbot o asistentes virtuales que acompañan al estudiante durante mientras están dentro del juego y y haya una mayor interacción entre entre la máquina y y el usuario con cosa de que puede preguntar cómo me va cómo me va a ir en la próxima evaluación y en base a las evaluaciones pasadas y a las evaluaciones que está llevando hasta ese minuto y los resultados que ha obtenido el asistente o el feedback que haga el chat va a ir direccionado justamente a cómo mejorar su desempeño entonces nosotros pensamos que esto va a favorecer a apropiar el conocimiento no solamente desde el punto de vista activo es decir de que el estudiante vaya buscando alternativas de estudio aparte de la gamificación sino por ejemplo complementarla con algunos textos de acuerdo a lo que el asistente virtual le vaya indicando o profundizar en en las temáticas con el profesor o en la misma gamificación sino que también eh va a permitir eh no solamente corroborar la motivación y la colaboración en los estudiantes sino que también eh apoyar a que si se puede eh implementar inteligencia eh artificial en la educación superior y sobre todo en el área de la salud entonces dicho eso un poco para redondear lo que Ignacio había comentado eh nosotros pensamos que vamos a tener tres fases de este de este camino eh y estas tres fases están respondiendo a tres preguntas de investigación que nosotros hemos eh eh desarrollado que en realidad no tiene mucho sentido presentarlas acá pero se las voy a mencionar una primera fase o la pregunta la primera pregunta es poco un poco saber cómo eh las secuencias de aprendizaje aportan eh a determinar los niveles de competencia que los estudiantes tienen antes de eh emprender el juego y después de de haber utilizado la componente gamificado entonces para eso nosotros eh vamos necesitamos experimentar con miembro superior entonces eh la gamificación va a estar implementada eh para todos los estudiantes del curso tengo entendido que son entre 73 y 74 y todos tendrán la posibilidad de poder eh ir contestando y jugando eh con la con la app con el fin con varios fines el primero es para que todos participen y todos la conozcan eh y ninguno se queda afuera eh entonces por eso es tan importante que todos la utilicen eh segundo porque así van a ir eh comprendiendo las dinámicas del juego y cómo pueden ir ganando medallas y torneos y cómo optimizar eh la navegación y para nosotros como investigadores nos va a permitir tener eh data de información a través de los resultados que obtengan ustedes para poder ir eh poblando la recomendación o el asistente virtual que vamos a a trabajar y la experimentación misma esto en la fecha de partida nosotros esperamos la próxima semana no tenemos muy claro eh ahí el Nicolás nos va a decir en qué minuto partimos pero va a durar hasta el 11 de junio y ahí es para todo de manera libre y y la idea es que solo eh respondan sigan y vayan avanzando Ignacio luego eh en la segunda parte de la experimentación va un poco a acompañar a responder esta pregunta la primera pregunta pero también a a determinar cómo va evolucionando el desempeño de los estudiantes entonces eh se va a aplicar un cuestionario corto a través de Google Form de 15 preguntas sobre abdomen independiente de que ustedes no hayan eh todavía entrado a esa unidad práctica o sea perdón teórica y práctica en su curso eh nosotros necesitamos saber en qué cómo cómo los recibimos para la experimentación entonces en esta oportunidad también todo el curso debe responder la el cuestionario es fácil es rápido y va a estar en Google Form así que no se compliquen por eso y no será evaluado que es lo más importante y cuándo se va a realizar entre el 11 12 o 13 de junio por ahí va a depender nosotros deberíamos terminar la fase 1 el 11 de junio y como el 2 y 13 estaríamos trabajando esta parte que es la fase 2 luego la fase 3 ya que es la experimentación propiamente tal nosotros vamos a dividir de manera aleatoria al curso en en un 50% el cual va a utilizar la gamificación o la app y el otro va a ser un grupo de control que no va a utilizar la gamificación entonces eh la idea que dure este proceso de juego que tienen que ir eh trabajándolo diariamente o semanalmente o las veces que ustedes quieran la idea es que sean las más que puedan para que eh vayan adquiriendo estos conocimientos durante 3 y 4 semanas y la y el tema va a ser abdomen en donde va a tener sub temáticas que están eh desarrolladas justamente según el programa de estudio que ustedes tienen en la universidad en la que están asistiendo y que son pared abdominopelvianas pared abdominal eh pared perdón abdominal peritoneo estómago intestino delgado y riñones vamos a comenzar como les decía el 14 de junio aproximadamente terminado eso eh y con todos los componentes que Ignacio ya les comentó entre el 12 y el 16 de julio vamos a realizar una una evaluación de abdomen igual que cuando partieron a través de Google Form con 15 preguntas que es un post test para ver eh ahí vamos a poder determinar eh las secuencias eh de aprendizaje los niveles taxonómicos de avance por un lado y con la gamificación misma y los indicadores de gestión que nosotros vamos a ir obteniendo que ya están incorporados en en la en la gamificación eh nosotros vamos a obtener otros resultados que tienen que ver si realmente les sirve para eh ampliar eh aumentar el desempeño académico eh si se genera apropiación de los aprendizajes etcétera entonces en el fondo y ahí estaríamos respondiendo a las dos a las dos preguntas siguientes que tienen que ver con eso que en el fondo la inteligencia artificial apoya el aprendizaje de la anatomía humana y ayuda a fomentar el desempeño académico de los estudiantes y si se apropian de sus conocimientos para poder ponerlos en práctica en ambientes más clínicos en el futuro bueno entonces como un poco aquí vamos a repetir algunas cosas lo que ustedes necesitan es tener muchas ganas de participar ahí lo pusimos en negro porque es súper importante o sea es esencial que participen porque o si no la investigación se nos cae y no vamos a tener resultados y creo que esta es una tremenda instancia eh no solo para nosotros como investigadores sino para ustedes como estudiantes de poder eh aprender o trabajar con una con un componente gamificado que es eh muy innovador tiene atributos innovadores incorporados y y que puede aportar eh esperamos eh a facilitar su aprendizaje eh también antes de estas tres fases eh nosotros les vamos a enviar un formulario que puedan ingresar su nombre eh y algunos datos para poder tener claridad de poder identificarlos no con el nombre ni nada sino en el fondo identificarlos para poder nosotros después hacer los análisis estadísticos y y básicamente eso y obtener el perfil de cada uno de ustedes tener un teléfono Android o o IOS es el un iPhone perdón me equivoqué le iba a decir un Mac nada que ver un iPhone eh toda la información será usada obviamente con fines de de investigación y no será individualizado ninguna de las personas que participen en esta investigación por tanto nosotros ya contamos con el formulario de de consentimiento consentimiento informado de la UFRO y y luego en otro en otro momento podríamos juntarnos y nosotros se los explicamos ahí ahí Nicolás nos nos indica si lo explicamos ahora o después se dividirá como les decía el curso en dos grupos uno experimental y otro de control y se utilizará para eh la unidad de abdomen ok eh ya hablábamos de eso y creo que eso es todo ¿no? Ignacio no sé si eh Nicolás eh vemos lo del consentimiento o lo vemos después no sé como tú quieras sí yo creo que se puede presentar doctor Mariano ¿tiene algún comentario? Bueno el eh van a participar los estudiantes de primer año ¿no es cierto? no no hay estudiantes ahora dentro bueno no tenemos ningún repitente ¿no? porque sería también eh ah buen punto primera vez que no tenemos repitente los mejores estudiantes fueron el año 2020 y la historia y parece que en toda la universidad pasó lo mismo todos pasaron en todos los colegios también doctor todos los colegios de todos nadie reprobó en Chile ninguno fue increíble bueno el eh ustedes bueno vamos a trabajar con los de primer año de medicina eh con respecto a eso ¿cuál es el número que están eh usted dice 74 pero pues como esto va con un consentimiento algunos no han a lo mejor se pueden retirar durante durante ese tiempo que pueden estar descalzando justo con otras asignaturas y no tienen el tiempo suficiente ¿cuánto es el mínimo que se se puede considerar por en ambos grupos? ya 73 estudiantes es poco porque si lo dividimos son 35 entonces para una investigación eh es un N bajo eh ojalá sean todos doctor ojalá eh ojalá ahora hay una cosa el a ver hay estudiantes que ya hicieron el curso de anatomía en otras en otras carreras o en otras universidades ¿ya? eh ese es un eh llamemos un requisito de de exclusión no para nada o sea aunque tengan una base anatómica no importa lo que lo importante porque lo que nosotros no vamos a caracterizar al estudiante eh si sabe más o sabe menos eh si no la idea o sea por un lado si lo vamos a caracterizar pero ese no es un componente que que incida en el resultado del del trabajo de los chicos eh jugando con la gamificación porque son dos análisis distintos y en paralelo ¿me comprende? entonces idealmente si pueden ingresar estudiantes que hayan hecho anatomía en otro momento o estén reprobados usted me dice que no hay pero de otras carreras del área de la salud están súper eh invitados lo importante es que que sepan que conozcan esto eh poder nosotros tener la información del Google Phone con sus características para que Ignacio pueda crear los perfiles y pueda mandar los links de conexión para poder eh bajar la aplicación en los teléfonos ya claro o sea usted a lo mejor sería conveniente aumentar el número entonces si sería estupendo aumentar el n si porque yo creo que va a ser difícil que todos los estudiantes los 74 participen eh eh es difícil porque estamos en este momento en tórax eh por ahí alguien dice hola si tenemos tórax la verdad es que eh eh no se va a ver tórax pues ya está por la mitad ya en todo caso o sea el que está preguntando me imagino desde no tórax no lo vamos a considerar porque da las indicaciones Nicolás que nos mencionó de 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 su parte que lo hacía otro profesor entonces eh era mejor trabajar esto sí pero además de eso de hacerlo otro profe van por la van ya han pasado varias partes sí claro por lo tanto no están ahí ahora el día once todavía van a estar en tórax lo ideal sería que estuvieran casi en abdomen eh que estuvieran como paralela eh viendo abdomen conmigo y y también viendo el el programa entonces o sea usted dice que la fase dos hacerla hacerla no el once de junio sino empezar como como después una semana después sí yo creo que sí voy a voy a hablar con la con el doctor Enríquez y también con la delegada cuando están terminando porque nosotros teníamos planificado algo y se nos avisó dos días o tres días antes no sé Nicolás se debe acordar de que había receso o sea en el fondo la planificación nos sirvió de mucho decíamos nosotros la planificación nunca sirve en la UFRO porque con los paros y todo está la paloma y aquí a cuatro años este año no todavía no hay un paro pero el año pasado hubo paro virtual pero imagínate entonces nosotros pensamos que podíamos haber mejor planificado esto pero justo nos pusieron un receso eso significa una semana y una semana es como un 25% de la materia de tórax porque tórax dura como un mes entonces yo creo que el once todavía no estamos terminados y sería no sería muy bueno yo creo porque estarían estudiando para la prueba de tórax entonces claro entonces no nos tomaría mucho en cuenta en realidad la idea de estar como encima eso perdería un poquito de valor así decirlo porque cómo vamos a estudiar abdomen si todavía nos damos la prueba de tórax y eso yo creo que también es importante tenerlo en consideración igual creo que la idea es que el uso de la plataforma con abdomen inicie cuando inicia abdomen entonces quizás ahí sí hay que ver el tema de las fechas eso seguramente no sea tan exacto pero yo creo que la idea es esa que el uso de la plataforma en abdomen inicie con por así decirlo la primer clase de abdomen no antes durante claro durante tórax incluso se va a producir en ese momento un enriquecimiento porque lo que nosotros enseñamos versus lo que está acá en el programa entonces hay leves variaciones entre comillas porque no todo se enseña de la misma manera no se le da el mismo enfoque incluso la terminología que uno puede analizar en el programa que puede ser diferente entonces eso es lo que uno va a ir aclarando porque después la evaluación va a ser en base a lo que uno haga dentro de lo que es la asignatura claro eso es lo otro quería hacer un comentario que la plataforma es simplemente como una herramienta más para quizás mejorar el aprendizaje del estudiante lo tienen que tomar como un entrenamiento un entrenamiento un juego la idea no es que estudien para la plataforma no claro tienen que usar el conocimiento que ven en las clases suyas de abdomen lo que vean durante la unidad de abdomen ese conocimiento que ven la idea es que lo apliquen y quizás con esta herramienta virtual de aplicación estimule aún más buscar más respuestas más y eso quizás es la idea como que potencie el desempeño del estudiante qué buena la aclaración que dice Nicolás porque eso es lo que nosotros buscamos que no estudien para usar que en el fondo lo que estudiaron en la teoría o en la clase teórica les sirva y el juego solo es para entrenar para entrenar el ojo clínico que les digo yo entrenarse en la identificación de la estructura anatómica y ese es el objetivo para el usuario el estudiante y para nosotros poder visualizar si la inteligencia artificial apoya estos procesos y si son significativos para el estudiante y como decías tú Nicolás si aumenta el desempeño posterior por eso tenemos que dividir un grupo experimental y uno de control pero la idea es que todos lo hayan visto entonces creo yo dado lo que dice el doctor Mariano y tú Nicolás que podríamos realizar al inicio la fase 1 ¿cierto? que tiene que ver con llegar la etapa es la fase 1 primero llenar el Google Form que nosotros les vamos a mandar a los estudiantes para que ellos ingresen sus datos que es súper simple las preguntas qué teléfono tienes cosas así qué curso estás cursando etcétera y así nosotros poder Ignacio pueda tener las identificaciones y poder generar los links para poder bajar la app en los teléfonos y también después por ahí por el 11 de junio como ellos ya vieron miembro superior puedan responder estas 15 preguntas cortas para nosotros establecer el nivel en que se encuentran no por el conocimiento sino un nivel más bien secuencial de reconocimiento de las partes anatómicas que tiene que ver con nuestra pregunta de investigación y luego tú nos corroboras el doctor o tú cuando partimos con la experimentación propiamente tal que es la de abdomen pero la idea como dice el doctor Mariano claro no tiene mucho sentido partir antes sino no claro es una herramienta didáctica complementaria al aprendizaje teórico que tienen en el curso anatomía eso es claro sabes que también te iba a decir que Mónica que además nosotros estamos con práctico nosotros pasamos teoría y pasamos práctico el práctico por ejemplo el doctor está siendo directo desde la sala de disección por zoom pero desde la sala de disección y en el caso mío en el caso del miembro superior y también de abdomen pasamos videos ya videos de disección ya un video de 25 minutos por ejemplo ahí tuviste pared abdominal entonces hay un video de solamente pared abdominal ya entonces ellos van a estudiar y lo repiten mil veces si quieren porque está asincrónico se les da el link y ellos lo miran cien veces si quieren y se claro eso es como es como un clon porque al final de cuentas es una sola disección no le pasamos diferentes disecciones para ir abdominal sino que lo destruiremos no es como estar en la sala de disección donde uno puede ver cinco o seis cuerpos acá se hace una sola disección y no seis o siete disecciones de la misma región así que está acompañada la parte práctica también entonces lo que va a ocurrir aquí que va en un enriquecimiento claro lógicamente porque si van a estar con la aplicación estudiando entre comillas o comparando todo lo que se está viendo van a surgir una serie de preguntas y hay algunas que las podrá responder el asistente virtual como otras donde hay que responder a nosotros dentro porque así pasa con los libros con todo cómo es esto en realidad cómo usted como usted profe me ha dicho doctor usted va a considerar esto porque hay dos visiones de la de la anatomía la anatomía todavía no nos ponemos de acuerdo todo ni siquiera en la terminología hay algunos casos tampoco nos ponemos de acuerdo incluso en paredes va a surgir una duda ahí o no sé cómo está planteado exactamente acerca de algunas formaciones en la pared abdominal y que difieren dentro dentro de la anatomía y también dentro de la anatomía y los cirujanos entonces todo eso bueno va a enriquecer un poco los comentarios la discusión tanto en clase como en la asistente ya asistente virtual que tú podías dilucir algunas dudas como también hacerla con los profesores usted tocó un punto importante que nos lo mencionamos con Ignacio que las preguntas que van a estar en la experimentación y bueno en todo el proceso en la fase 1 2 y 3 son preguntas que Nicolás nos ha entregado y él mismo las ha clasificado las ha identificado con las imágenes cosa de que no sean ajenas a lo que los chicos están acostumbrados a estudiar con ustedes entonces no son preguntas creadas por nosotros o sacadas de la base de datos de las preguntas de anatomía y de acá de la Universidad Católica no son específicamente preguntas que nos está entregando Nicolás entonces eso es muy importante para que los niños los chicos no sientan que van a hacer cosas distintas entonces voy a perder el tiempo para nada va a ser complementario como una estrategia didáctica complementaria a la identificación la síntesis y análisis de las estructuras anatómicas que son vistas en la teoría o la práctica con ustedes en clase eso es como lo veo yo y lo que nosotros buscamos en realidad entonces por eso estamos tan emocionados porque queremos que funcione bien lo hemos pensado mucho y nosotros estamos dispuestos totalmente a preguntas a los chicos que están conectados si tienen alguna duda ahí dejamos nuestros correos nos pueden escribir Paloma tú nos puedes ir contando cómo te podemos ir ayudando en esta difusión también yo al menos me ofrezco para la primera clase que doctor usted tenga con los estudiantes cuando comienza abdomen de presentar rápidamente esto en un tiempo corto también a los estudiantes como usted lo prefiera o si me necesitan algún minuto ahí estoy yo te aviso porque justamente la anatomía de abdomen es una de las más importantes que hay para un médico que vaya a salir un médico general nosotros sabemos ahora hay abdomen principalmente entonces justo empezamos con paredes y canal inguinal y bueno todo lo que es medio complejo y yo creo que van a surgir bastantes dudas hay preguntas claro pero que se pueden hacer no son los de la católica y tampoco son de la ufo son yo digo son preguntas de anatomía que tiene que saberla todo el mundo ah perfecto ya la verdad es que estas preguntas deberían responderla todos los estudiantes de cualquier universidad pero además el problema que surge yo creo es en algunos conceptos ya y en algunas terminologías ya y que hasta el día de hoy nosotros no nos ponemos no nos ponemos de acuerdo sino que los libros en general con que los estudian los estudiantes actuales están es cierto que están bastante mejores que los que estaban hace 10 años atrás sin embargo todavía tienen muchos errores y al final de cuentas los estudiantes lo hacen con libros ya con textos ya así es todo en la teoría no solamente con la clase que uno hace y ahí hay diferentes maneras a veces de enfocar un tema o como en el caso de Canal Inhal o Paré como también de la terminología utilizada entonces eso yo creo que va a servir a nosotros no va a servir pero también le va a servir a usted en el sentido de que ir perfeccionando el software no en cuanto al funcionamiento propio sino que a la terminología que se usa en ese sentido voy entiendo perfecto entiendo que hay numeritos que se yo y que pueden entonces uno tiene que indicar qué cosa es pero si uno dice cosita dice uno es esto y otro dice lo otro pero es lo mismo entiendo ahora comprendí su punto ya que bueno que me explica que bien perfecto ah yo pensaba que eran preguntas de un lado y otras preguntas disculpen la ignorancia pero eran creadas por un lado y otros por otro pero tiene razón tienen que ser contestadas por todos los estudiantes de hecho el examen médico nacional no es cierto es para todos y van a hacerle preguntas la misma pregunta a todos a todos los médicos de Arica Puertarena claro independiente de la universidad que venga claro perfecto gracias por la aclaración doctor no sé si alguien tiene preguntas Paloma no sé si nos quieres hacer alguna consulta que se nos haya escapado nosotros identificar yo creo que es una buena acotación la que hizo el doctor el tema de la terminología porque al final cuando uno está en primero lo digo como estudiante en medicina que estuvo hace poco es al final lo que uno más pregunta que pregunta más uno al profesor es como cuál es el nombre correcto porque los recorridos todo eso son cosas que están en todos lados y que en teoría uno debería cómo es el doctor saber pero al final la forma en cómo uno llama algo es lo que va a ser la diferencia en la prueba en las pruebas prácticas donde la idea es utilizar como una terminología con la que están enseñando entonces yo creo que eso es una buena acotación como que lo vayan revisando siempre con el profesor que está a cargo del reparto quizás la respuesta correcta pero si las preguntas las mandan en teoría de ahí debería no debería de problema y encuentro que es una buena iniciativa y así que ojalá que los chicos se motiven pero yo creo que les va les va a ayudar bastante no sé si algún chico de primero quiere hacer algún comentario decirnos qué piensan lo que sea prendan la cámara no pasa nada les invito a que expresen aunque sea qué les gustó qué no qué creen qué podrían mejorar ahí a Díaz está haciendo una pregunta pero no la entiendo no es que no se preocupe disculpen disculpen es que envía un formulario porque para tener registro de los chiquillos que estuvieron hasta hasta el final y que dejen como su correo y todo y algún que otro comentario alguna duda para poder hacérsela llegar también que hayan surgido tal vez que los chiquillos no quieran compartir ahora aquí como a viva voz quizás les quedó alguna duda y la pueden escribir ahí aparte entonces nosotros después de esa información la recopilamos y se la enviamos para que también tengan el feedback y todo todo como corresponde la actividad súper muy buena idea te lo agradecemos Ignacio no sé si tú querés agregar algo no yo creo que está todo perfecto una patúa sí ojalá que se motiven y que participen de la experimentación con nosotros así que para apoyar como su aprendizaje en anatomía ánimo y bueno están invitados los estudiantes como decía usted doctor de otras que hayan cursado o que estén cursando anatomía no sé si ustedes reciben estudiantes de otras áreas de la salud no sé odontología y cosas así no pues yo no en tórax que en vez iría a tórax vamos a pasar abdomen bueno sí enfermería bueno y los demás cursos pero yo no sé cómo están esos cursos porque los demás cursos de la área de la salud en la UFRO son cursos de integrados como cambia el distinto la medicina de odonto es tan tradicional por así decir lo que hace igual que la católica pero hay diferencias en la Universidad Los Andes por ejemplo Los Andes que está también tiene una mezcla de anato, histo y embrio y incluso muchas más que meten juntos en la asignatura entonces son asignaturas diferentes en el fondo en morfología no anatomía se involucran aspectos histológicos aspectos embriológicos etc así que yo creo en hacer lo de medicina pero podríamos meter algunos estudiantes por grado o estudiantes doctorados sería una buena bienvenido doctor algunos que son médicos hay que probarlo ahí como están no sé o algunos profes bueno de todos no se puede probar a todos en anatomía se estudia una y mil veces y se olvida una y mil veces por lo tanto yo le voy a preguntar a un médico recién egresado y el alumno primero el alumno primero sabe más que el médico a ver si le pregunto a un oftalmólogo le pregunto un oftalmólogo de miembro superior no se acuerda donde está el miembro superior lo exagerando pero realmente se olvida mucho si uno lo está dando siempre estudiando no sé mira yo voy a como todos estamos trabajando todos los días con Nicolás vamos a la U bueno y Paloma también hace tiempo en la Bahía pero estaba yendo a la universidad ahora y yo les puedo indicar más o menos las fechas más o menos aproximadas de cuando empezamos abdomen para sincronizar mejor es estupendo y voy a hablar en la primera clase lógicamente yo les voy a hablar con los chicos y estaría Mónica no sé si va a ser un día lunes o un jueves a las 3 de la tarde yo estoy disponible con la hora que usted me diga porque esos dos días tengo libre entre comillas estoy investigando así que leyendo paper en eso estoy igual que nosotros si nosotros estamos obligados a estar escribiendo igual ahora me tengo que evaluar a mí a la universidad de Chile al doctorado de la Chile justo ahora en esa misma fecha me mandaron mil documentos para evaluar y nosotros ya entregamos la acreditación pero tenemos que empezar toda la productividad porque si no producimos o nos echan del claustro sencillamente los estudiantes tampoco pueden avanzar y terminar a tiempo y tanto Nicolás como yo tomo del claustro yo soy sí me lo comentó André me lo comentó André sí entonces pero ese día lunes o jueves posiblemente nosotros sea un día lunes un día lunes previo a la prueba de tórax porque nosotros hacemos lo siguiente termina tórax y entro yo a hacer abdomen y al lunes siguiente se hace la prueba de tórax le damos una semana de estudio de tórax entonces también esa semana de estudio de tórax no creo que estudien abdomen no claro que no entonces yo te voy a dar el día comenzamos con Nicolás no es cierto ahí cuando va a ser y puede estar Nicolás también y bueno puede estar Paloma Ignacio pueden estar ustedes los demás que están en el grupo no nosotros estamos totalmente disponibles bueno Ignacio no quiero ocupar tu agenda pero me imagino que sí y cuando ustedes nos digan nosotros estamos ahí con la presentación y la podemos depurar más así que nosotros felices de participar nuevamente perfecto ahí le ponemos algunos ejemplos también puedes poner algunos ejemplos más que una más que solamente la imagen con algunos numeritos por ejemplo ahí yo no sé los chicos en el primer año son bien no sé si son pasivos es decir pero tienen como todavía miedo para hablar para yo les pregunto si quieren ni lo estoy viendo respondan nomás esta pregunta y no cuesta sacarles todavía alguna información tienen miedo pero es normal es normal la edad así que si nosotros podemos incorporar con Nicolás perdón yo lo que podemos nosotros con Ignacio incorporar tenemos un video por ahí que le habíamos mandado perdón dije Ignacio Nicolás no sé ya bueno pero a Ignacio le podemos incorporar a la presentación un video que le habíamos mandado al Nico sobre un poco explicando esto de manera más interactiva y algunas imágenes porque nosotros hicimos esto con otra interfaz o sea con otro fronte ¿cómo se diría en una palabra más fácil Ignacio? diseño diseño gracias con otro diseño de la gamificación y el año pasado y eso se cambió totalmente por metáfora porque hicimos una investigación quali y los estudiantes no se sentían identificados con esa metáfora que es como el diseño de robot que había en ese tiempo ahora tienen un diseño más académico más orientado hacia la medicina los mismos colores de la gamificación y todo entonces podríamos ver algo ahí que lo haga más interactivo y que los niños se entusiasmen más perdón los estudiantes se entusiasmen los niños hay niños y hay otros que no son tan niños sí me imagino pero hay niños también hemos tenido estudiantes de medicina de 15 años no le puedo creer sí como médico los 22 qué impresionante qué inteligente es como el doctor hay una serie de eso bueno hay un estudiante un ingeniero comercial un ingeniero o un economista que tenía 16 años era profesor de la USACH prodigio ya pues Mónica un gusto haber estado con ustedes estamos disposición con Nicolás estamos trabajando juntos somos de facultades distintas pero estamos en la misma cosa siempre hemos estado trabajando con Nicolás trabajamos desde que era chiquitito desde que era niño de cuando estaba en primer año de medicina en Buenos Aires y bueno siempre vamos a estar a disposición cualquier cosa que necesiten de nosotros muchas gracias saludos saludos no sé si lo ven ahí no no lo vemos pero a través de Emilio Farfán el profesor Andrés bueno con Emilio siempre estamos en contacto por distintas cosas y bueno Andrés y el doctor hizo hasta todos los chats pero obviamente está ocupado pero pero sí ahí siempre estamos en contacto doctor y Nicolás les agradezco muchísimo que nos hayan dado esta plataforma para poder hablar de lo que nos mueve hoy que es nuestra investigación y estamos muy entusiasmados en participar ya lo he dicho varias veces y nada cuenten con nosotros queremos que esto salga perfecto y que en un futuro podamos implementar otras experimentaciones a lo mejor en otro curso o en el mismo curso con otro tipo de estudiantes o otros perfiles de estudiantes para ir viendo cómo las tecnologías en el fondo pueden apoyar el aprendizaje en términos generales así que qué es lo que nos mueve a nosotros así es que les agradezco nuevamente Paloma gracias Ad Díaz tu nombre nunca lo había escuchado muchas gracias también y y Paloma te pido que lo puedas difundir yo te lo agradecería junto a Ignacio y nos van contando Nicolás cuáles son las fechas exactas y nosotros para estar con toda la información les recuerdo que para Ignacio necesita un delta de tiempo antes de la fecha límite para poder cargar toda la información no es tan simple lleva mucho trabajo de programación entonces eso también considerarlo para los timings que ustedes tienen y mientras tanto nosotros vamos a planificar el Google Forms se lo vamos a mandar a los correos que nos envíen a los correos Ignacio ¿cierto? ¿o cómo lo hacemos ahí? no a Nicolás no para que lo manden ya ah ya Nicolás tú lo difundes con los estudiantes para que más cercanos puedan responder esta ficha que nosotros necesitamos para identificar a los estudiantes que es como la huella digital y y luego ya cuando el doctor nos diga entrenamos el sistema o sea partimos con fase 1 fase 2 fase 3 a eso me refiero bien ya pues muchas gracias que estén muy bien gracias gracias gracias